¡SALUDOS GENTE NINTENDERA! ¡YO SOY POE! Yo soy Rokinex y esto es MUNDO N El día de hoy te mostraremos cuál es para nosotros el mejor nivel de cada juego principal de Sonic Como contraparte del video donde nombramos al peor nivel de cada uno Asimismo estaremos subiendo más contenido del erizo favorito de todos en el futuro Así que asegúrate de darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderte los videos Comenzando por el principio, a nadie debe sorprender que el mejor nivel de Sonic the Hedgehog es también el más icónico Green Hill Zone Es una zona divertida que permite probar la velocidad de Sonic Con música genial y una vibra bastante agradable en general Por una buena razón es que a cada rato le están haciendo homenaje en los juegos de Sonic Inclusive sacando una versión en 3D desbloqueable en Sonic Adventure 2 Seguimos con Sonic 2, donde para nosotros al menos no hay mejor nivel que el Casino Night Zone Primero que nada es el mejor nivel de Casino de todos los juegos clásicos de Sonic Esto porque la creatividad aplicada aquí realmente funciona en vez de frustrar la progresión Y en segundo lugar, debo destacar lo bien elaborado de la batalla contra el jefe Ya que esta sí utiliza el escenario para su provecho de manera increíble Ice Cap Zone de Sonic 3 es un buen ejemplo de por qué amamos a Sonic Nos pone mil excusas, muy buenas por cierto, para hacernos ir lo más rápido posible Desde el principio, en el que recrea la parte de la segunda película en la que Sonic se desliza por la nieve en una tabla de Snowboard Es difícil encontrar un momento para estar quietos, aun cuando estamos en segmentos de plataformeo Pensamos que Grand Metropolis es el mejor nivel de todos Sonic Heroes Y la explicación es simple, es un escenario completamente divertido de jugar A diferencia de algunos niveles del juego, este sí que tiene la velocidad como enfoque Y al mezclarla con esa ambientación futurista que posee el lugar, la cosa va de maravillas Ah sí, y la música también es superflua Mezclar un buen diseño de niveles con una bonita apariencia es un excelente combo Y eso lo lograron en Stardust Highway de Sonic CD Se ve mucho mejor en el presente que en el pasado y el futuro, pero igual se ven bien estas Las rutas que podemos tomar son bastante creativas y dinámicas Y la música que suena en la versión americana también está llena de mucha magia Esta es superior a la original que tenía en la versión japonesa, así que en este caso estoy alegre del cambio Creo que uno de los elementos más importantes para elegir a la Egg Rocket Zone como el mejor de Sonic Advance Es su ambientación Es que la música, sumada a la atmósfera del nivel, nos transmite una sensación increíble Ya que vamos contra reloj en un cohete que se va despedazando mientras tratamos de alcanzar al villano Cosas que para la época se sintieron super épicas Sobre el diseño en sí, te invita a ir rápido en algunos momentos, es verdad Pero en general se trata de una zona cargada de elementos plataformeros Como rocas que se mueven, resortes y pinchos Sé que ya hemos alabado bastante la música de los juegos de Sonic Pero tenemos que hacerlo una vez más con la que escuchamos en el mejor nivel de Sonic Advance 2 Music Plant Es que de tan solo ver el nombre, me transporta la primera vez que lo jugué hace añales Y cuánto me divertía correr, saltar, rodar y deslizarme por todo el camino lleno de instrumentos musicales Que producen melodías al interactuar con ellos Aún si estos bajan la velocidad La cereza en el pastel es la batalla contra el jefe de la zona Que tenemos que perseguir para rescatar a Tails ¿Cómo no vamos a elegir a Sunset Hill Zone como la mejor zona de Sonic Advance 3? Es como Green Hill Zone, pero más rápida y emocionante Para dar precisamente esa sensación de ser espectacular El remix bien movido de la canción original ayuda muchísimo Un excelente escenario sin duda alguna Sí, ya sé, mucha gente no le tiene demasiado cariño a Sonic 2006 Pero aún así hay algo que no se puede negar Crisis City es un nivel increíble Nuevamente aquí, la puesta en escena en ese futuro post-apocalíptico Ayuda muchísimo a la inmersión Pero además de esto, el lugar cuenta con muchos elementos increíbles Como autos que nos caen del cielo Segmentos donde saltamos entre los escombros Vidrios que se rompen por explosiones Y muchas cosas más que nos acompañan mientras vamos a toda velocidad La llegada a la tercera dimensión podría haber sido un poco dura para Sonic Porque muchos niveles no involucran a la velocidad Pero sí, cuando Sonic Adventure brilla es por esos niveles donde tenemos que ir rápido Algo en lo que excele Speed Highway Es posible correr la mayoría del tiempo Solo para hacer una intermisión al usar cohetes O transportarnos de un lado a otro en helicóptero Que no sé por qué se les habrá ocurrido ideas como esas O por qué pensaron que complementaban al nivel Pero es bastante divertido y cómico en realidad hacer ambas cosas Si bien la mayoría de los niveles de Sonic Adventure 2 son bastante divertidos Incluyendo los de los otros personajes Ninguno se compara a la preciosidad que es Escape from the City Ustedes no se imaginan cuántas veces jugué en este escenario Debieron ser miles de miles de miles Nos deslizamos después de tirarnos de un helicóptero por la ciudad en pendiente Y hacemos acrobacias en el aire Nos hacemos camino por un sendero lleno de pendientes Corremos por la pared de un edificio Eliminamos enemigos con nuestro ataque teledirigido Nos deslizamos por múltiples barandas Este nivel lo tiene todo Y la mejor canción del juego también Rolling around at the speed of sound Cañones, barandales, partes de cabeza Y cohetes yendo a toda velocidad Si, si Así es Deadline de Sonic Rush para el Nintendo DS Un nivel tan frenético como divertido Por cierto, el mismo posee partes en el exterior como otras dentro del lugar Que por alguna razón siempre me gustaron más Ya lo dijimos en la contraparte de este video Es decir, en el del peor nivel de cada juego de Sonic Pero lamentablemente en Sonic Rush Adventure no hay ningún nivel que destaque demasiado Aun con esto, como siempre decimos Al tener que elegir a uno como el mejor Pensamos que este sería el Haunted Ship Sobre todo porque no se siente tan vacío como el resto Y porque hicieron un muy buen trabajo con el decorado del lugar Ah, que bella es la navidad Y un paisaje así te hace entrar en el espíritu Espera, no estamos en la época En fin, la muy festiva White Park Zone Es el mejor nivel de Sonic 4 Porque no solo está bonito Sino que trae un plataformeo Velocidad y mecánicas inolvidables De verdad destaca en un título como Sonic 4 Porque los otros niveles no son tan divertidos como este No hay ni por asomo, al menos para nosotros Un nivel que sea mejor que Rooftop Run dentro de Sonic Unleashed Dios, es que es simplemente una maravilla La velocidad es increíble Tiene segmentos de esquive muy bien implementados El paisaje acompaña la acción de excelente manera La música es sublime Y los cambios de cámara son espectaculares Sobre todo con esas vistas de Spagonia desde arriba Simplemente un nivelazo Otra vez voy a repetir esto Pero los niveles de Sonic Mania son todos buenos Siendo Hydro City Zone el más flojito Y solo lo elegimos porque había que escoger uno Pero si hay un escenario que sobresale como el mejor No puede ser otro que Estudiopolis Zone La música se combina con visuales alegres y excelentes Detalles muy vistosos Un diseño de rutas bastante rápido y dinámico Y en general hay cosas muy locas ¿O me vas a decir que transmitir a Sonic por ondas televisivas Para salir por otra parte no es algo demente? La batalla contra jefe también sobresale por ser única Pues mientras corremos Debemos redirigir los misiles a los robots Una demostración de creatividad de grado superlativo Esta gente si que entiende que hace a Sonic grandioso Puede ser una decisión un tanto polémica Pero para nosotros Planet Wisp es lo mejor en cuanto a niveles Que tiene Sonic Colors para ofrecer Tanto las partes de bosque como las de industria Se sienten super bien elaboradas Con trampas mortales por todos lados Y un frenetismo único Que a su vez no se siente para nada fuera de lugar Los segmentos con el Spike No es de sorprender que repitamos un nivel En un juego lleno de escenarios repetidos Pero Speed Highway es nuestro favorito de Sonic Generations Lograron hacer de una etapa buenísima Algo sumamente espectacular Todo lo que hacía al original excelente Fue mejorado aquí Es mucho más rápido todavía Tanto que las intermisiones de helicópteros Y las de cohetes No están acompañadas de pausas La velocidad reina en todo momento Y el camino es dinámico Simplemente excelente Quizás sea raro que el mejor nivel de Sonic Lost World Provenga de la versión de 3DS Y no la de Wii U Pero que les puedo decir La Sky Road Zone 3 de ese juego Es magnífica Nuevamente debemos destacar aquí la música Esta con una vibra mágica y de fantasía asombrosa Que hace juego perfecto con el lugar Además de esto El nivel va alternando entre partes en cohete En donde si es verdad que los controles de movimiento Pueden sentirse un poco pesados Y partes a pie Cargadas de saltos precisos y obstáculos Que pondrán a prueba nuestra destreza En general Los niveles de Sonic Forces no son muy buenos Pero si hay uno que destaca Pues ese es el Gate ¿Por qué? Pues porque es medianamente dinámico Con sus zonas 3D y 2D No es tan automático Como la mayoría de niveles El entorno está bueno Y encima hay una parte súper genial Donde te montas a una nave Que parece tremendo guiño a Star Wars Y bueno Como siempre decimos Esta fue nuestra lista Así que déjanos la tuya En la caja de comentarios Asimismo Si te gustó el video Suscríbete al canal Y activa la campanita Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!